Crazy Shark, no te lo lleves, por favor, ¿qué tienes? Nos vamos juntos, amigo Lesia, no, no, Lesia, no te vayas, Lesia Amigos, secuestraron a Lesia ¿Cómo pasó esto? Solo la dejamos un rato aquí, aquí, aquí estaba, en esta cama No sé, su mamá se fue un rato a cocinar y no sé cómo pasó esto No encontramos a Lesia Yo estoy muy nerviosa, ¿dónde puede estar? No sé, amigos, pero estamos nerviosos Preocupados, no sabemos quién lo agarró, quién se lo llevó No sabemos nada de lo que le va a pasar No sé dónde estará mi princesita en estos momentos No sé si, no sé qué le estará pasando ¿Quién se pudo haber llevado a Lesia? No sabemos hasta ahora ¿Dónde puede estar? Ni siquiera tenemos enemigos ¿Quién pudo hacernos tanto daño? Dios mío, pero ¿quién nos puede hacer tanta maldad? ¿Cómo estará? No sé, no sé cómo estará mi bebé en estos momentos Mi princesita, mi reina No sé, estoy tan augustiado que no sé Te juro que si lo agarro Te juro que si lo agarro No lo va a contar No lo va a contar, amigos Así que ustedes me tienen que apoyar Me tienen que ayudar para encontrar a esa persona La ubicación Y lo peor es que no sabemos dónde está ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Algo que está sonando ¿Dónde es? ¿Dónde es? No sé, hay un sonido Hay un sonido Busca, busca por aquí Está por aquí nada más Aquí está ¿Oh? ¿Crazy Shark? Amigos, miren Crazy Shark nos está llamando ¿Quién es Crazy Shark? ¿Quién es? No me entiendo ¿Crazy Shark? ¿Ustedes han escuchado de ese nombre? ¿Crazy Shark? Quizás es el secuestrador ¿Qué esperas? Contesta Sí, sí, sí Tienes razón ¿Será el secuestrador? A ver ¿Aló? ¿Sí? Hasta que por fin Contesta en el maldito celular Dinos quién eres Pues me dicen Crazy Shark Y no sabes Tengo a Alicia conmigo Maldito Devuélveme a mi hija Que ya llamamos a la policía Ay, necesito a mi hija Ya verás Pero tus horas Están contadas Maldito Crazy Shark Ni creas que te vas a salir Con la tuya No Te juro que te vamos a atrapar Te juro que te vamos a atrapar Y vas a caer Ya llamamos a la policía Así que Vas a caer Así que dinos de una vez Dónde estás O si no la policía Va a llegar contigo Y te va a caer con todo Déjenme decir Lo que ridículos que son Porque yo no soy de este mundo La policía no puede hacer nada La policía jamás me va a encontrar Jamás me va a descubrir Porque yo vengo de lo más profundo De los mares De los ríos Y ahí adentro Los policías se van a ahogar Nunca me van a atrapar Y además No saben Alguien me invocó Ja 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 ¿Alguien? ¿Quién será ese alguien? No sabemos ¿Quién es? Eh, ni idea No sé quién Habrá sido No sé quién será No, porque yo no Yo no En unos segundos Les estoy enviando un regalo En la puerta de su casa Solo esperen Solo esperen Que ya llega Ja 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 El hermoso regalito Que los tengo preparado Para ustedes Ja 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 Está tocando la puerta ¡Velex! Sí, sí, sí Ya, ya voy, ya voy Espérenme, espérenme, espérenme ¿Quién será? ¿Quién? ¿Y esto? ¿Qué es? A ver Tenía razón Crazy Shark Efectivamente Nos envió un regalo ¿Y qué será? ¿Qué lleva adentro? Ahí se ve Mira, aparecen dos manos Dos manos blancas ¿Qué? Ay, ay, ay Otra mano Dos manos más Ay, ay, ay Otra mano aquí O sea Toda esta caja Tiene manos Guau Ay, ay, ay No, no La tengo que llevar a Isabel Le tengo que enseñar No sabremos qué cosa hay dentro Ay ¿Qué es lo que tendrá aquí, gente? No sé Isabel, mira Nos envió un regalo Crazy Shark Tenía razón Oh, no Abran el regalo Que les envié Con mucho amor Ja 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 ¿Qué podrá ver aquí En esta caja? Uy, uy, uy Se ve espeluznante Ay, no Ay, encima Tenemos que abrirlo A ver Es grande esta caja ¿Qué podrá ver? Ay, no, 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 no No creo que sea nada malo Ábrelo Si es mi lesia No sé No sé qué haría Y encima está duro ¿Ah? Uy ¿Trae? Mira Una mano Un bracito Un bracito Ay, no, yo pensé que era de Lesia Creí que era de mi hija Ay, no, es una mano de muñeca De una muñeca Creí que se sabe que está medio raro, ¿ah? Qué loco ¿Por qué nos envió una mano de muñeca? No, no lo entiendo Una mano ¿Qué significa? No lo sé A ver Dejémoslo Será burguería No creo Será un amuleto Ahí no Tal vez trae algo malo O está embrujado Mejor déjalo ahí Ya Ahora Esto es un mapa Mapa A ver, a ver Ponlo acá Ponlo acá Ponemos A ver, un mapa Un mapa, gente Nos acaba de enviar un mapa Sí Es un mapa, amigos Y dice Crazy Shark ¿Ah? Ah, es un mapa donde Efectivamente Es un mapa donde se encuentra Crazy Shark Es donde está él Entonces aquí está Lesia Aquí está nuestra bebé Sí, aquí debe estar Lesia Tenemos que ir por ella Pero está muy largo El camino es inmenso A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ya Ya tenemos un mapa Crazy Shark ¿Y ahora? ¿Qué cosa? Correcto Es un mapa donde dice ¿Dónde me encuentra Crito Lesia En estos momentos? Jejeje Pero Solo les voy a dar Una hora Pero así como escutan Una hora Para que nos encuentren O si no A Lesia me lo llevo Del profundo del río Ja, ja ¿Una hora? ¿Una hora? Oye, pero Una hora No es suficiente Necesitamos Más tiempo Es muy poco ¿Qué vamos a hacer En una hora? Además Necesitamos pistas Necesitamos referencias Necesitamos No sé Muchísimo tiempo Para poder Este Darnos cuentos O saber dónde estás Además está muy lejos Esta dirección No sabemos dónde es Amigo Miren Miren lo que acaba De hacer Crazy Shark Una hora Dice Y ya saben Si no vienen Me voy Y nunca más Van a ver a Lesia Nunca Retorniré Ni en sus vidas Vayan con toda Lesia En un rostro Ja, 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 ja Pero por lo que veo Ah, es un río Es un río Estamos viendo un río Esto de aquí Es la señal Donde está él Entonces está cerca Un río Ya sé dónde está Ya sé dónde está Crazy Shark Ya sé dónde Y vamos a ir por él Te vamos a atrapar Crazy Shark Sí Te juro que te la vamos a atrapar Y vamos a encontrar a Lesia De todas maneras Así que Crazy Shark Vamos por ti ¿Cómo? Imposible Vamos, vamos, vamos Vamos Ya te fregaste Vamos, vamos, vamos Está mintiendo Está mintiendo Sí, sí, sí Está mintiendo No creo que me encuentres Un mentiroso Ja, ja, ja Así que Lesia Nos vamos juntos al río Ja, ja, ja Vámonos, vámonos Amigos Estamos aquí en el lugar Donde supuestamente Crazy Shark Debería estar El río está allá Sí En ese lugar Donde están las piedras Ahí está un río Entonces debajo Debe estar Crazy Shark Y miren amigos Este es un bosque Este es un bosque Esperemos encontrarlo A Crazy Shark Así que Caminemos Te vamos a atrapar Está por aquí Te vamos a atrapar Así que pronto Así que agarra En ese río Debe estar amigos En ese río Sí o sí Te vamos a encontrar Crazy Shark Ya estamos muy cerca Vamos por ti Te encontramos Hasta que por fin Te hallamos Crazy Shark No Imposible ¿Cómo me encontraron? Ahora sí No vas a poder Escapar de nosotros Danos a Alesia Ahora mismo ¿Dónde está? O te juro Si no Apura Entréganos a Alesia ¿Qué esperas? No 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 Maldito Lesjara Me voy a vengar ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste? ¿Dónde estoy? Ay no Ay no Ay no Ay no Está bien Ustedes ganan Toma Mi Lesjara Hermosa Ay no te pasó nada No le pasó nada Amigos Está bien Lesjara No encontramos a Lesjara Está bien No le pasó Absolutamente nada Está completita Gente Está completita Qué bien Un bracito Todo Completa Está completa Así nos entregaron A Lesjara Yo te extraño Muy bien Qué hermosa ¿Y qué dice Shark? Ahí estaba Se fue No está ¿Dónde se fue? ¿A dónde se habrá metido? Pero yo lo estaba viendo ahí recién ¿Dónde se ha metido? Ay diosito lindo Ya lo perdimos ¿Dónde estás? Ah Cresciar ¿Dónde estás? Esto no ha terminado Esto recién empieza Y Cresciar Les hará nuevas travesuras Y nunca más podrán dormir Con eso Amigos ¿Será que Crazy Shark Vuelva de nuevo? Amigos Suscríbanse Para juntos atrapar A Crazy Shark Porque tenemos que saber La identidad de Crazy Shark Tenemos que saber Quién es Quién está detrás De todo este personaje Ya secuestró a Lesja Ahora No sabemos Cuál será La siguiente travesura Que Crazy Shark Puede hacer de nuevo Ni tus amigos Podrán conmigo Me voy Hehehehe Tiro Me creceré Hehehehe Dos nervos No sabemos Dos no sabemos ¡Gracias!